El actuar de carabineros ha sido foco de críticas desde que se inició la crisis social. Los tardos apuntan principalmente al trabajo de fuerzas especiales durante las manifestaciones y desórdenes que se han visto desde el 18 de octubre. El general director informó hoy de 856 investigaciones sumarias en curso por distintos hechos en los que miembros de la institución habrían incumplido los protocolos. Algunas de las investigaciones que se están realizando se ha llegado a la certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados y a contar de estas fechas están en la formulación de cargos y se van a aplicar sanciones disciplinarias. Las sanciones van desde anotaciones hasta la baja de la institución. Por ejemplo, por dos golpistas ocurridas en Peñalolén y Uñoa, se propuso la expulsión de ocho carabineros involucrados en estos hechos. Además, en la causa de Gustavo Gatica, quien quedó ciego tras recibir perdigones en sus ojos, los nombres de los carabineros en el área del hecho fueron entregados a la Fiscalía. Mientras tanto, en la causa de Fabiola Campilla ya aún se investiga. El mayor que disparó en el Liceo 7 fue sancionado y se analizan las medidas que se tomarán contra el efectivo que usó un menor como escudo humano. En el caso de Abel Acuña, quien murió en Plaza Italia, concluyó el sumario y están analizando sanciones. Además, situación similar al caso de Alex Núñez, quien habría muerto producto de los golpes que recibió por parte de efectivos de fuerzas especiales. El presidente Sebastián Piñera enfatizó que no habrá impunidad para el malactuar policial. Algunos policías carabineros no cumplieron con esas instrucciones, no cumplieron con los protocolos de uso de la fuerza. Todos esos casos que han sido denunciados están siendo investigados por la Fiscalía Nacional, que es el ente persecutor, y van a ser juzgados por los tribunales de justicia de Chile. El general director también adelantó cambios en fuerzas especiales que pasarán a llamarse Unidades de Control de Orden Público o COP. Se suprime la zona Santiago Control de Orden Público o Intervención, y estas unidades dependerán de los mandos de cada sector. Se actualizarán además los protocolos y se mejorará la tecnología que utilizarán estos funcionarios. Lo que propone son simples cambios cosméticos, simple maquillaje, que no altera el sentido de fondo y los errores que tiene la policía chilena. Mario Rosas Córdoba, general director de Carabineros, ha hecho su trabajo, ha sido responsable y ha cumplido lo que le corresponde en términos legales. Junto con estos cambios, la institución hoy entregó su nuevo alto mando, donde se dio cuenta, entre otras cosas, el retiro del general Jorge Ávila. Hasta hoy jefe zona Control de Orden Público o Intervención. Las indagatorias contra Carabineros continúan, incluso está programada para este viernes la formalización de 12 funcionarios por el delito de torturas.